Bueno, a esta hora de la tarde tenemos nuestro bloque ESAN. Bueno, y todos sabemos que el trabajo remoto nos acompañó desde el inicio de la pandemia a muchos, pero bueno, hay novedades sobre esto porque el teletrabajo lo va a reemplazar desde enero. ¿A qué beneficios tengo como trabajador desde casa? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Hay una ley? ¿Ya se reglamentó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Quiénes no? Y es por eso que vamos a conversar con Germán Lora, él es profesor de Sun Business Law, para que nos explique exactamente pues todo sobre el teletrabajo, que bueno, va a ser ahora las veces del trabajo remoto. Germán, gracias por estar con nosotros aquí en En Contacto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo y el trabajo remoto? En la práctica ninguna, ¿no? En la práctica ninguna. De nombre, de nombre nomás. A veces somos complicados, siempre lo digo los abogados, somos medio complicados. Pero, a ver, para retroceder un poco en el tiempo, el teletrabajo es una figura que tiene muchos años, ¿no? Lo que pasa es que es una figura que en el Perú no se utilizó, se utilizó muy, muy poco. A marzo del 2020, antes de la pandemia, solamente habían 22.000 personas con contratos de trabajo inscritos o de teletrabajo inscritos en el Ministerio de Trabajo. Cuando viene la pandemia y todos tenemos que quedarnos forzosamente en nuestras casas, se aplica una figura que fue más o menos temporal, que se denominó trabajo remoto, que era un poco, quédate en tu casa y de ahí trabaja, ¿no? Nada más, no había ninguna otra obligación. Y el número de gente que utilizó esa modalidad contractual se elevó casi, casi a 350.000 personas que utilizaron la figura de 2.000. De 2.000 a 350.000, ¿qué tal salto? Claro, obligados por las circunstancias, pero bueno, eso también sirvió para que se diera ese salto en nuestro país del tema digital, que es muy importante. Correcto. La pandemia nos adelantó unos años a lo que veníamos haciendo en el Perú con teletrabajo, ¿no? Lo adelantó unos 5 o 10 años, porque muchos países, no muy lejos, Colombia, tienen muchos trabajadores realizando la labor desde su casa, hace muchos años no de ahora, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas cuál es la diferencia, en principio ninguna. Una, es el marco jurídico, los derechos y obligaciones de un trabajador que está laborando desde su casa. Antes, un poquito más sencillo, hoy, hoy quiero decir, a partir del 1 de enero, porque el trabajo remoto, como figura, termina el 31 de diciembre, y a partir del 1 de enero, toda persona que esté trabajando habitualmente desde su casa, ojo que es habitualmente, ¿no? Porque si yo estoy un día de 6, no es teletrabajo. Hay un tema de habitualidad, de normalidad, de frecuencia. Y entonces, esas personas que estén habitualmente trabajando en su casa, van a regir su prestación de servicios en una nueva ley que salió en septiembre del año, este año, y que hoy se encuentra trabajando el Ministerio de Trabajo su reglamento. Entonces, tenemos un nuevo marco jurídico, lo que te quiero decir. Y el reglamento, bueno, todavía no ha salido, pero tengo entendido que ya hay un proyecto, un borrador, ¿no? Un borrador de este reglamento, que básicamente, ¿qué señala? Porque debe haber ahí alguna diferencia, porque como fue todo tan abrupto lo del trabajo remoto, bueno, hubo también muchos problemas, ¿no? Muchos beneficios, muchas cosas favorables, pero también muchos problemas. En este caso, ¿cómo limitar, por ejemplo, el tema de las horas de trabajo, el tema de los equipos, la conectividad, que todo fue como surgiendo día a día, de acuerdo, pues, a las necesidades? ¿Eso ya se estaría reglamentando en esta nueva ley? Lo has dicho de manera muy clara. Efectivamente, esta nueva ley un poco pone orden a todo ese desorden natural de hacer las cosas de improntus, de una manera, de un día para otro, y lo que hace esta norma dice, te voy a describir cuatro o cinco puntos. Primero, ya no es un hecho natural, ahora tiene que haber acuerdo de partes. Es decir, ya no es, ah, quédate en tu casa porque no puedes salir. No, ahora, quedate en tu casa si es que yo quiero y si es que tú quieres. O sea, empleador, trabajador. Correcto. Acuerdo entre empleador y trabajador, primer gran tema. Primera gran diferencia, primera gran diferencia. Segundo, lo que acabas de mencionar correctamente, da un poco más de énfasis a la jornada de trabajo, ¿no? Hay que ver si hay un límite en la jornada, si el trabajador es libre, si el trabajador es quien determina a qué hora comienza a trabajar, a qué hora hace un pare, si le tiene que dar el desayuno a sus hijos, o tiene que llevarlos al colegio, a qué hora regresa a trabajar, a qué hora termina de trabajar. Eso tiene que estar estipulado. Tiene que estar estipulado. Hay una nueva posibilidad, que es que quien maneje los tiempos sea el propio trabajador. El propio trabajador diga, yo voy a estar ocho horas asignado diariamente al trabajo, pero yo determino cuándo comienzo, cuándo corto, cuándo termina, porque yo tengo necesidades personales también que cumplir. Segundo gran tema, ¿no? Jornada de trabajo, lo que has mencionado tú correctamente. Tercer gran tema, y creo que un tema, un aspecto que aquí va a frenar un poco y seguramente no va a ser tan atractivo para algunos empleadores, es la compensación económica. Es decir, si tú pones la computadora, la energía eléctrica, el internet, ¿quién lo va a pagar, tú o yo? ¿No? Mitá, mitá. Ese problema también va a estar sobre la mesa. Y, pero, ¿qué es lo que dice este proyecto, este borrador de reglamento? ¿Quién tendría que asumir oficialmente estos gastos? Porque, claro, ya puede haber acuerdo, no bajo la mesa, pero conversando con tu empleador. Pero de acuerdo a este borrador de reglamento, ¿quién tendría que asumir esos gastos? La ley establece que si el trabajador es quien pone la computadora, quien pone su internet y quien pone la energía eléctrica, el empleador tendría que asumir esos gastos, la norma dice, salvo pacto en contrario, salvo que al trabajador le convenga quedarse en su casa y asumir esos gastos como gastos propios y no tener que generarle al empleador, o mejor, que dar una facilidad al empleador para que se realice el teletrabajo sin tener que compensar nada. Y por lo cual, porque acá hay que tener en cuenta también, y es muy importante, es cuánto voy a ahorrar también en tiempo, en dinero, en pasajes, en alimentación, mejor me quedo en mi casa. Claro, porque uno viene al trabajo y se queda la cantidad de horas que se tiene que quedar, y bueno, tiene que almorzar, se tiene que movilizar, gasta pues en el menú, gasta en el transporte o en la gasolina. Claro, entonces ahí por eso que la norma deja abierta la posibilidad que tú te sientas cómodo como trabajador, gastando en electricidad un poco más o gastando en internet un poco más o compartiendo internet y que eso te permita a ti decir, oye, no hay ninguna compensación económica porque me sale mucho más barato quedarme en mi casa a pesar de estos gastos que irme a trabajar presencialmente. Entonces, deja a las partes a que se pongan de acuerdo si se va a generar un gasto o no. Tercer punto importante. Cuarto punto importante, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Cómo el empleador puede verificar si mi silla es ergonómica, si la luz que me da para prestar el servicio es correcta, si la iluminación o ventilación es correcta. Todos los temas de seguridad y salud en el trabajo también hoy se le va a poner mucho más énfasis. ¿Y eso quién tiene que asumirlo? En principio, el empleador es quien tiene que siempre vigilar porque las condiciones de trabajo sean las correctas, siempre. Pero aquí hay un matiz bien interesante porque aquí yo no puedo controlar al 100% porque yo no estoy metido en mi casa. Entonces hay que tener un criterio ahí de que esa exigencia de supervisión tiene que tener un matiz un poco más bajo el que tiene cuando estás en mi centro de trabajo. Ahora, durante la pandemia se dio, bueno, el tema del trabajo remoto y no se fijó el lugar, ¿no? Algunos incluso, muchos viajaron, muchos estaban en la playa y eso no fue ningún tipo de... El empleador no puso ningún reparo sobre ese tema. ¿Ahora va a cambiar esto o también va a ser libre o, bueno, voy a tener que conversarlo con mi empleador? Es libre. Es libre. El trabajador tiene que informar... Miren, bien interesante tu pregunta porque el trabajador tiene que informar con anticipación dónde va a prestar el servicio, pero lo puede prestar en su casa, en una cafetería, en un hotel cuando se va de viaje... Claro. ...o en un restaurante, donde quiera. ¿De acuerdo? O en la playa, como algunos congresistas. No quería mencionarlo, pero cuando me dijiste lo de la playa, me saltaron algunos congresistas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero tengo que informar. Pero miren qué interesante, ahí no hay compensación. Es decir, si yo estoy en un hotel en el Cusco, ahora que es fiesta de fin de año, y estoy trabajando de allá, ahí, esos días que estoy ahí, no hay compensación porque no hay gastos privados propios de mi casa, ¿no? Entonces hay ciertos matices bien interesantes. Y como último punto interesante es las capacitaciones que tiene que hacer el empleador. El empleador tiene que capacitar al trabajador en los mecanismos y herramientas de trabajo, tiene que capacitar en la confidencialidad, la información también, en seguridad y salud en el trabajo, tiene que capacitar para que el trabajador sepa cómo prestar el servicio. Y una última figura, ya no te quito más tiempo, es la de desconexión digital. Es decir, tiene que haber de todas maneras un tiempo donde el trabajador no esté obligado a conectarse informáticamente, a conectarse ni por el teléfono, ni por WhatsApp, ni por una llamada telefónica, ni Zoom, ni nada. ¿Y eso lo entenderán los empleadores? Porque, bueno, muchas veces uno empieza temprano, y eso es lo que me han comentado también en las redes sociales. A las 7 de la mañana me conecto, respondo todos los correos, quiero avanzar, no dejar pendientes, pero ya cuando estoy en la noche, como a las 10, viendo mi película de Netflix, recibo un mensaje, enviando información de algo que ya debieron enviar más temprano para poder concluir mi jornada laboral. A ver, ese es un tema que nos podría dar otra jornada de conversación, que es, que ese es un derecho que ha nacido hace mucho, hace poco tiempo, en el periodo, hace la pandemia, en la zona del derecho a la desconexión digital, y que tiene que ser un derecho que la cabeza de las empresas tiene que estar convencida de que tiene que ser así. Y por lo tanto, cualquier correo electrónico que no lo tomen mal, ¿no? Porque a veces uno se desconecta y lo están tomando mal. Es que un correo electrónico enviado a las 10 de la noche no, o sea, salvo que sea un tema urgente, necesario atender inmediatamente si no, se tiene que dejar para el día siguiente. Y tú, pues, tienes la oportunidad de apreciar en muchas empresas, no muchas, en algunas empresas, ya cuando tú envías un correo fuera a las 10 de la tarde, te dices, señor, este correo va a ser atendido recién a partir del inicio de la próxima jornada, que es 8 y media de la mañana el día de mañana. Y ese es el sistema para garantizar la desconexión digital. Pero hay que trabajarlo también, como todo, ¿no? Y Germán, ¿tienes información sobre cuántas empresas se continúan con el tema de la virtualidad, con el tema de, bueno, hasta el 31, con el tema del trabajo remoto, esto se va a convertir en teletrabajo, en porcentajes, o es alto ese porcentaje, o ya la mayoría volvió a la presencialidad? A ver, no tengo la edad exacta, entiendo que las empresas han comenzado a utilizar sistemas híbridos, sistemas de compartir el trabajo en tu casa, de compartir el trabajo en la oficina. Creo que esa es la ruta por la que están optando muchas entidades empleadoras en el Perú. ¿De acuerdo? No hay un 100% de virtualidad, salvo, por ejemplo, ayer estaba en un reunión con un cliente que tema temas de retail y me decía que gran parte del back office está en sus casas, ¿no? Habían obtenido un gran porcentaje y es más, tenían una oficina de tres pisos, cuatro pisos y ahora tienen una oficina de un piso de mil metros cuadrados porque ya no necesitan que los trabajadores vayan, van a hacer reuniones de coordinación. Entonces, en respuesta a tu pregunta no tengo la edad exacta de cuánta gente, seguramente bajará un poco, el trabajo remoto fue tan natural, tan poco formal, que funcionó bien, para que vean que las cosas laborales no hay que hacerlas tan complicadas y funciona, ¿no? Que creo que con esta, ya con este, con estas formalidades que le ponen y todo lo que estamos conversando, seguramente bajará un poco el nivel. Claro, porque no creo que muchos trabajadores, muchos empleadores quieran pues asumir el tema de los equipos, el tema de la conectividad, el tema pues de la seguridad laboral, ¿no? En los domicilios, ¿no? Todos esos son aspectos que van sumando y que yo creo que algunos van a dar marcha atrás en esta modalidad de trabajo que yo creo, más allá del tema de la pandemia, debería ser aprovechado, no tanto sea avanzado con el tema de las herramientas digitales que no se debería pasar por alto ese tema. Sí, lo que habría que, lo que habría es tener un equilibrio porque también si uno le pregunta, seguramente no un abogado laboralista como yo, sino una persona de recursos humanos le pregunta qué tan bueno es el teletrabajo permanentemente y seguramente te hablará del clima laboral, de la colaboración entre los trabajadores, de la inmediación con la gente, también creo yo que es importante, entonces hay que encontrar un equilibrio entre ambas necesidades, ¿no? Germán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante como siempre, y feliz año, feliz año, feliz año igualmente, cuídate mucho. Muy buenas tardes, de esta manera cerramos nuestro bloque San Más Que Economía.